Gerardo Pérez, designado por el alcalde de Bluefields para reparar el daño del relleno sanitario, indicó que hace un esfuerzo sobrehumano para resarcir el daño ambiental en los alrededores del Cerro Aberdeen. Ya todo lo que el despeje de la basura se dio, decidimos una solución menos dañina para resolver estos problemas, una quema controlada. Pero la quema controlada no se hace simplemente por quemar, sino que hace un muestreo del tipo de basura que hay. Ustedes pudieron ver todo el acceso externo, está ya arreglado y estamos haciendo recomendaciones para bajar los costos operativos y estamos haciendo recomendaciones para la producción de dinero aquí en la zona. En este caso estamos reparando las compactadoras del plástico y lo otro es la producción de abono. Una de las principales metas que tiene la Dirección del Medio Ambiente de la Alcaldía de Bluefields, que dirige el máster y alcalde Gustavo Castro, es rehabilitar cooperativa El Futuro, el proceso de reciclaje que se lleva a cabo en el relleno sanitario, dio a conocer Jimmy Pérez, director interino de Medio Ambiente Municipal. Queremos potencializarlo, la idea es potencializarlo y que la empresa de manejo interno de los residuos sólidos pueda ser sostenible. Y bueno, ya hemos dado una respuesta, hemos mejorado ya el acceso, sin embargo la idea es poderlo tirar ya sea de macadá o de concreto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!